¿Qué cosa? ¿Va a cambiar la ley que está vinculada a la inversión publicitaria en las campañas generales de un país? ¿Por qué los medios de Lima, no es cierto, no reparten la torta con los medios de provincia? Porque tiene que ver con niveles de sintonía y llegada. Tienes más sintonía que tú. ¡Gracias!